Bueno, pues muy buenas a todos, soy Soriloco y estamos en otro vídeo, esta vez en Springfield y vamos a ver qué tal, a veremos el equipito que nos toca Vamos para allá, cogiendo balizas, eh, no dejéis las balizas que si no después fallo Tenemos allí delante, uff, bastante trebuchet, pero bueno, de momento no vamos a cubrir aquella baliza Este se pensaba que no iba a dar Valez ... al aire vamos a ver el rino este vamos a bajarle la vida a todo lo que podamos ok y amo baliza aquel es nuestro también vale, que se quede allí pues lo han cargado se lo han cargado mi nueva esquivadita acabo de pegar al a los trident, ¿sabes? este me va a reventar, está clarísimo pero ha estado guapa vámonos para allá a ver si se lo carga el stalker no creo, ¿sabes? pero ¿se lo carga? si se lo va a cargar ay me cago en tu padre hijo puta no me creo nada, tío matamos vale, aquel se ha cargado el Leo salto y vamos a por la baliza cuidado con aquel mamadolores ale ale mamadolores vale, lo voy lo voy a deshacer no le voy a dar oportunidad a algo voy a balanzarme sobre él una dos y tres hostia, yo creo que ale 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 hijo puta me va a matar pues na reino pa casa vamos super bien yo creo que esto está ganado ya ves, el problema de cuando cuando sale un equipo con muchos campers es ese que pronto las balizas van al aire y si no joder, este bichito me da un asco y si no cambia eso pues estáis expuestos a que tío, no puedo pasar en serio uno se expone a a joder la partida ¿sabes? que es una putada pero es lo que hay no se está yendo a por la baliza en plan salvando la partida pero no se lo cree ni él esto está más que ganado vamos a reírnos un rato de aquel nada muchachos nos ha sobrado tiempo para ganar no ha estado mal no ha estado mal bueno espero que os haya gustado la verdad es que hacía bastante que no jugaba Springfield y es que está muy está muy llena de de campers pero bueno espero que os haya molado de todas maneras un saludo a todos y hasta pronto ¡Gracias por ver el video!